La garrapata, ese bicho tocapelota, que es tan feo, pero tan feo y tan odioso, que ningún animalillo lo soporta. Pero yo recuerdo una vez, en la que estando con el foremanitar, él estaba muy preocupado ahí con una pibita, una chaty que estaba buenorra y tal. Conocí a la garrapata, pata, que tiene garras en las patas. Empezamos a buscar ahí por todos lados, el foreman que déjame solo, que si tal, yo creo que él quería roñito con la piba. Pero yo le dije, no colega, aquí somos médicos y tal, yo voy a hacer mi trabajo. Claro, a veces mi trabajo, me llevo a unos sitios que, oye, yo estaba ahí, fue cuando conocieron la garrapata, pata, ¿vale? Ay, qué gustito pa' mi soleja, enterradito entre tus piernas. Conocí a la garrapata, le dije, garrapata, garrapata, dígame a este hombre que saluda y tal, que su hija está curada. ¿Cuál de ahí adrenalina o algo? Dije, y nada, me hicieron caso y tal. Qué gustito pa' mis orejas, enterradito entre tus piernas. Tú me dices, ay, que te responda.